... Familiares y amigos del legendario Felo Ramírez llegan a los servicios fúnebres para darle el último adiós. René Pedrosa desde la funeraria Caballero Rivero. Adelante. Yo sí, Juan Manuel, muy buenas tardes. Paulatinamente, amistades y familiares del legendario Felo Ramírez han estado llegando a esta funeraria y las puertas se mantendrán abiertas hasta las 10 de la noche. No solamente familiares y amistades, sino también expeloteros de los Miami Marlins. Aquí algunas de las declaraciones de los que se acercaron a esta funeraria en el día de hoy. Dios me dio la posibilidad de poder estar con él hasta lo último. Y nada, tengo que estar agradecido de haber podido hacerlo. Y creo que lo hice bien y nada, y creo que, no, miraré, esperaré por él, ¿no? Que me mire y me cuide. Aconsejaba a uno como si uno fuera hijo de él, ¿te entiendes? Y lo siento mucho que nosotros lo perdimos, ¿te entiendes? Yo todo el tiempo lo agradezco a él, que me aconsejó muchísimo. Yo recuerdo que yo llegué de Cuba y era un don nadie, era nada. Y Felo me acogió como si fuera su hijo toda la vida. Y esas cosas se agradecen siempre, ¿eh? Sobre todo cuando tú llegas a un lugar nuevo. Y por otra parte, el que lo conoció bien también sabe que él nunca tuvo un día triste. Al menos no lo mostraba, al contrario, siempre estaba feliz, siempre estaba alegre. Narró juegos míos, lo mismo en Puerto Rico que en las grandes ligas iba a todos los entrenamientos. Y la verdad que uno se sentía orgulloso de tener una persona que siguiera tus pasos, que siguiera tu carrera. Ninguno de los jugadores actuales del equipo de los Marlins pudo llegar aquí porque están viajando. Llegan a Miami por la noche, pero mañana habrá una misa del mediodía a las 2 de la tarde en la iglesia Guadalupe, en el Doral. Desde la pequeña Habana, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!